¿Qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, aunque muy preocupados como todos los argentinos por estos índices. 6% de inflación en abril y en el acumulado llegamos a la más alta en 30 años. Estamos en un escenario muy, muy complejo. Estamos muy complicados, la realidad es esa. Tenemos un interanual, eso es lo que tenemos que decir, es interanual desde lo que es mayo del año pasado hasta abril de este año, de 58. Tuvimos casi 23, 24 puntos, entre 23 y 24 puntos de los primeros 6 meses en el total nacional, ¿no? Tenemos en lo que refleja en sí la región noroeste. Es un poquito más alta de 6, un 6,4. Y lo que se da es, paradójicamente, es que la ropa de vestir y el calzado subió casi un punto más que en la media nacional. El que fue el que más creció, creció 10 puntos y ahí en esa región creció 11. Después tenemos datos que son algunos más sensibles que otros, pero por décimas de diferencia con lo nacional. Pero esto llama la atención que sea inclusive de estos números, ¿no? Lo mismo que la parte de turismo, el turismo en sí mismo, es un punto más bajo en la región noroeste que en la nacional. Pero igual esto quiero hacer un hincapié en turismo, que es restaurante y hoteles. Viene creciendo a nivel de 5% desde octubre del 2020. Pero 2021, perdón, ya la pandemia nos afectó a todos más. Promedio 5% entre octubre y marzo y abril lo tenemos subiendo un 7,3%. Muchos dicen que es la época por la Semana Santa. Yo te diría que habría que revisar bien porque entre enero y el 31 de marzo firmaron un acuerdo que no cumplieron de no ajustar los precios. Y siguió aumentando exactamente igual que el trimestre anterior. Entonces, tenemos un problema grave no solamente desde el estado de no control, sino de básicamente no cumplir las cosas que nos comprometemos. Como ya no hablo como economista, sino hablo como sociedad, parte integral de la sociedad. Porque los empresarios firmaron que no iban a subir los precios y por otro lado subieron igual los precios. Y eso que se cuidan supuestamente, ¿no? Digamos que se cuidan porque no deberían, no deberían, pero creo que el previaje fue un gran incentivo para la gente. Pero también fue un incentivo de ellos para seguir subiendo los precios sabiendo que el Estado le iba a devolver la plata a la gente. Claro. Eso creo que no se hace y también es parte de lo que favorea la inflación, ¿no? Sí. Entre las cosas que se declaran por parte de los funcionarios nacionales es el compromiso a bajar la emisión monetaria. Es uno de los ítems a tener en cuenta cuando consideramos la inflación. ¿En esta coyuntura se puede dar, se puede bajar la emisión monetaria? En este sentido, Argentina no tiene un problema de emisión monetaria en sí misma. Ajá. ¿Por qué? Desde el 2016, cuando recordemos que fue el incremento de tarifas del 3.000%, la demanda interna se cayó. O sea, el consumo interno, lo que se compraba en el país por los argentinos, se cayó en casi una cuarta parte. Se cayó de 80, 65, 63% de lo que es en la economía el consumo interno. Que todavía no se levantó. O sea que a las tres formas normales de inflación, que una es la inflación por demanda, la inflación por demanda no existe en estos momentos. Después tenemos la inflación de costos, que tenemos inflación de costos en dólares, que es la inflación interanual de Estados Unidos, ese 8,5. Y después tenemos inflación por emisión, pero en Argentina tenemos una cuarta, que es la inflación por expectativa, o sea, la especulación. Sí. Esa es la peor. Va a ser los pagos que tiene que hacer, y cuando vende letras del Estado por 350.000, resulta ser que recauda 480.000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que saca de la calle más de lo que incorpora. Entonces no tenemos inflación por emisión. Eso es una mentira de aquel que entiende únicamente como una línea recta. Y Argentina no es una línea recta en nada. Te puedo asegurar que nada es línea recta en Argentina. Somos, como sociedad, somos muy complicados. Sí, bueno. Sí, sí, claro que sí. Ahora, en estas semanas se está analizando el tema de la energía. Aumentos, tarifas. Si hablamos de una proyección de los índices para los próximos meses, esto va a impactar, esto impacta de lleno. Se habla mucho de que, sobre todo, en los que antes pertenecían a la clase media y ahora ya son pobres, pero en ellos va a impactar de lleno el denominado tarifazo. ¿Se va a dar? ¿Ustedes qué proyecciones están haciendo? Yo te lo voy a decir directamente. Cada vez que aumentas, por ejemplo, las laftas, los combustibles líquidos, cada cinco puntos de aumento es un punto directo de inflación en el IPC de transporte. Cuando no teníamos aumentos, teníamos un IPC de transporte de dos y medio, dos nueve. Desde marzo, desde febrero, que tuvimos el aumento, lo tenemos alrededor de cinco. Lo llamativo es que durante el mes de abril, que no hubo aumento de combustible, quedan cinco. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo aumento de transporte, aumento de combustible, como el que tuvimos en estos días, el 10%, lo más seguro es que en el transporte en mayo tengamos un 7%. Lo cual te vas a tener un piso de inflación nacional de cinco. Lo cual es muy alto para mayo en sí mismo. Porque mayo generalmente es un mes no inflacionario, lo mismo que abril. Y lo que es energía, llámese luz, gas, más te va a impactar en un 10, un 15% de la suba de precios. Y de toda la economía. Claro. Porque la energía es transversal. Y ese es uno de los puntos para solucionar. Tenemos energía con leyes del año 92, en el cual habla de valor internacional, o sea, dólar. En el 92 teníamos dólar, un peso, un dólar. Hoy tenemos 122 pesos por dólar. Claro. Y suena además la palabra dolarizar en el país, ¿no? Sí, claro. Suena. De hecho, la dolarización está en la economía desde el año 91. Ajá. Dentro de las leyes, que es peor, porque para modificar este esquema tenés que modificar las leyes de luz, de gas, inclusive la de hidrocarburos, ¿sabes? Ese petróleo, petróleo dividirlo en dos, o mejor dicho, energía dividida en dos, en convencional y no convencional. Toda lo que es convencional, luz y gas, tenés que pasarlo a pesos. Claro. Porque de hecho, en el subsuelo está todo. Nosotros no tenemos otras cosas. Y sí. Lo que son las cigüeñas, que son las máquinas que extraen, están todas amortizadas. Si vos lo pasás a pesos, el gas puede bajar un 40% y la luz puede bajar un 20%. Lo mismo que el combustible líquido. Y lo que es la zona de frontera, podés poner inclusive hasta los últimos 150 kilómetros de la frontera, si querés, para solucionar el traspaso de los extranjeros que vienen a comprar combustible porque es barato. Se está dando en Bolivia por acá. Sí, sí, sí. Bolivia pasa para acá. Lo que tendrías que hacer es colocar... A ver, si vos tenés posibilidad de tener un auto, tenés posibilidad de tener una tarjeta de débito, ¿no? Sí. Las tarjetas de débito, los primeros cuatro dígitos, corresponden a la ubicación del país. Simplemente colocando que las tarjetas de débito emitidas en Argentina bajo los primeros cuatro dígitos que colocás, tengan el precio normal y si no, se transforme al precio dólar con el valor correspondiente. ¿Cómo hace Bolivia con nosotros cuando vamos por cuestiones turísticas? A nosotros nos hacen esa sobrecarga. Digamos ese sobreprecio porque en rigor de verdad es lo que corresponde. Exactamente, porque vos tenés que privilegiar a tus ciudadanos. Y a ver, hay algo que oportunamente dijo el gobernador de Jujuy, cuando decía el tema de salud, que corresponde, ¿por qué? Porque vos le podés dar la atención, pero obviamente le tenés que pasar la factura a la embajada del país, del ciudadano que viene a atenderse. Y así se manejan todos los países en realidad, ¿no? Exactamente. Es un asunto de reciprocidad en cuanto a los esquemas, al tema impositivo, no, al tema económico. Perfecto. Fabián, quiero trasladarle una última consulta. Estamos hablando no solamente de economía, sino también de lógica y calle. Sí, que todo es un conjunto en sí mismo. Tal cual. Nos consultan por acá. Sí, estamos en una etapa entre la transición de una inflación moderada a una moderada alta, o ya estamos de moderada a alta directamente. Mira, la realidad marca que yo tengo que pensar a nivel global, Argentina está en hiperinflación relativa desde el 2018. ¿Qué quiero decir con hiperinflación relativa? Desde el 2018 y hoy el mundo se manejó de 3 a 8% de inflación. Y nosotros nos venimos manejando de 48 a 54, 58. Claro. Cuando nosotros tuvimos la hiperinflación, que nos acordamos algunos que tenemos más años y pintamos algunas canas. Tres o cuatro precios por día, remarcaciones por día. No, que teníamos nosotros 2.000% de inflación anual. Sí, sí. El mundo tenía 200. ¿Sí? O sea, estábamos 10 veces arriba del mundo. Ahora bajamos un poquito por el tema de la inflación mundial. A ver, si vos querés dolarizar, Estados Unidos se tiene que imprimir de mínimo 90.000 millones de dólares. Porque dolarizar no es tener un dólar a 620 pesos. Dolarizar es cambiar todos los pesos por dólares. Tener un dólar a 620 pesos, eso es una ley de convertibilidad. Y ya sabemos lo que nos pasó con la convertibilidad, ¿no? Sí. Sí, hay una experiencia. La dolarización es la prima hermana de la convertibilidad y la aplicó Domingo Felipe Cabal en el año 95, junto con Abdala Bucarán en Ecuador. Ecuador hoy tiene el mismo problema que tuvimos nosotros en el 2001. Tal cual. Inflación negativa, desocupación y altos niveles de pobreza. Tal cual. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Perdón, prefiero ser crudo con la realidad. No, por favor. Y es mejor que tengamos los pies puestos en ese escenario, ¿no? Y no generar falsas expectativas. También tenemos la necesidad de saber dónde están los puntos donde podemos trabajar. Tal cual. Y eliminar los subsidios a la energía es posible, bajando tarifas. Inclusive, yo te voy a decir más, el subsidio al transporte en Capital General y zona de Aérea Metropolitana son susceptibles de poder sacar para redirigir esos subsidios al interior y bajar el costo del transporte al ciudadano del país. Es lo que están pidiendo las empresas. Las empresas están en crisis, las del interior, Nuclea se enfataba, están planteando eso. Y trasladando costos al usuario. Te lo voy a decir mucho más fácil. En Capital transportan 1.800 pasajeros por día por colectivo. Las empresas del interior del país trasladan entre 500 y 600. Sí. Bueno. Hay que estar consciente de eso. ¿Puedes sacar tarifa federal por regiones? Sí. Tarifa federal única es imposible. Tal cual. Bueno, doctor, gracias por su tiempo.